Grabamos en el mismo estudio, Fran Reyes y yo. Pues ahí Fran escuchó la canción, porque en verdad yo no se la compuse a él, era para mí. Pero, él la escuchó y le gustó. Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor, como allantarlo para que cobre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró. Esa es la canción que gracias a Dios en ese año fue nominada como Bachata de Araña. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Para mantenerte actualizado. En estos momentos el escenario se engalana porque tenemos a un artista, compositor, productor y arreglista de la ciudad de Santiago. Tenemos el placer de recibir en la plataforma del periódico La Hoja a Félix Anthony. ¿Cómo te sientes, hermano? Saludos, saludos. Muy bien, gracias a Dios. Y me siento muy contento por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. De verdad que para mí es un placer inmenso. Qué bien, qué bien. El placer es nuestro. Bueno, queremos saber un poco acerca de tu crianza para tú ser lo que eres hoy. Mira, yo vengo de Tenares, un campo de Tenares, se llama Canete. Y mi infancia fue bastante bonita porque fue una crianza muy normal en el campo, padres humildes. Y ya en eso del 2011 más o menos, cuando decido venir aquí a Santiago para perseguir mi sueño de lo que es la música. En ese momento me firmó una disquera llamada Sofía Records, donde trabajamos precisamente la canción que estamos trabajando hoy en día. Estamos hablando de 11 años atrás, pero todo en ese momento fue mucho más difícil de lo que uno se puede imaginar. Porque hay cosas que nada más la siente el que la está viviendo. Y la música es bastante linda, pero también es bastante difícil. En ese momento ya bajo el sello de Sofía Records duramos aproximadamente 10 meses en toda la gloria. Pero luego ese proyecto ya se desvanece, quedó solo de nuevo. Y en el 2015 estuve la suerte de entrar a la agrupación de Jason Guzmán como el cantante principal. Donde vivimos una experiencia increíble. Más adelante vamos a ir dando más detalles de lo que vivimos en ese momento de 2015-2016. Y en el 2016 pues vuelvo y retomo mi proyecto ya como Félix Anthony. Bien, ¿por qué tú decidiste apostar a la bachata? La bachata es algo que no la elegí yo. Es como que ella me eligió. Pues yo anteriormente cantaba música romántica en el cero. Cantaba baladas. Que era básicamente lo que estaba más de moda en ese momento. La bachata empezó, todos sabemos el impacto que tuvo en ese tiempo. Y dentro de las presentaciones pues iba incluyendo bachata. Me fui como acostumbrando a ese ritmo. Ya que es un ritmo nuestro y es bastante bonito. A veces se ve de una manera de afuera, pero cuando tú estás adentro eso como que te atrapa. Eso me pasó con la bachata. Y hoy en día no me arrepiento de haber tomado la decisión de dejar otro ritmo para cantar bachata. ¿Tú empezaste como productor o como cantante? No, yo empecé como cantante. Ya eso de productor se fue dando en el camino. Ya que tenía la dicha de componer. Y cada compositor necesita como donde hacer sus demos. Y esto empezó como esa idea. Fue de donde creo mis demos. Empecé con una computadora esa. Después que tengo ya eso listo, pues los amigos empiezan a grabar para acá. Yo no tengo estudio, pero vamos a grabar, les decía. Empezamos ahí. Y hoy en día eso se convirtió en una de mis pasiones favoritas. Aparte de un trabajo también. Eso de producir. Todo empezó así. Bueno, donde estamos ahora mismo es fruto de tu esfuerzo y tu sacrificio. Háblanos de cuánto hay metido aquí. Háblanos de los chelites. No, eso no hay mucho. Tú sabes que hoy en día ya, gracias a Dios, no es como aquellos tiempos donde tú tenías que comprar la consola de tal estudio. Ya no, ya con una interfaz bastante buena la que uso. Es una Moto Track 16 y una buena computadora, preferiblemente la Apple, que son las que también usamos. Ya con eso se hace todo. Ahí no hay mucho dinero, ¿no? Pero si son buenos. Mira, para que tú le des una ayudita a estos bachateros, atento a mí, lo estoy diciendo yo. Estos bachateros que están empezando ahora, que quieren hacer carrera, ¿cuál programa tú usas? Para que ellos comiencen a bajar, porque tú sabes cómo es. El Pro Tools, ese es el que uso y el que recomiendo. Bueno, mundialmente es el, si no estoy equivocado, yo creo que es el programa número uno de grabación, el Pro Tools. Luego le sigue el Oji Pro, nosotros los usamos los dos, pero específicamente es el Pro Tools. No, y aparte de esos artistas nuevos, esos talentos nuevos que le estamos recomendando eso, también, nuestro estudio de grabación está disponible para ellos de una manera, como te digo, especial. Porque cuando inicié a grabar, también esa fue una de mis metas. Yo recuerdo, cuando iba a grabar mi primera canción, me fui a Santo Domingo, tres canciones iba a grabar, ahora que recuerdo. Me fui a Santo Domingo, creo que tres mil o tres mil quinientos pesos tenía en mi bolsillo. Y llegué donde ese muchacho, que es el guitarrista de Luis Segura, no sé si todavía está tocando con él, se llama Arodi. Y le digo, mira, esto traje, voy a grabar tres canciones, y esto fue lo que traje, o sea, no me voy a poner de qué a grabar para después cuánto es. Tengo que enseñarle dinero al arte, y con todo el amor del mundo, y sé que no era dinero para eso, el muchacho me hizo esas tres canciones, fue un trato especial, y me quedé como con eso. Aquí los talentos nuevos tienen, ¿cómo se podría decir? Son privilegiados en este estudio, tienen un trato especial, pueden venir sin miedo, tienen o no tienen dinero, pueden venir, porque si tienen el talento, que es lo más importante, sin su grabación no se van. Mira, hay gente que introduce en las orquestas a su familia. La muchacha que te hace a la segunda voz, ¿hermana tuya? No. ¿Por qué ustedes le parecen? Hermana mía, pero no de sangre. Ya tengo unos cuatro o cinco años conociéndola, más o menos, y se ha convertido como en una hermana, pero de sangre no tenemos nada que yo sepa, tú sabes, más somos de lugar. Me gustaría saber qué pasó para que tú lanzaras tu proyecto propio, ¿hubo problema, hubo división en las orquestas? No, eso no fue mayormente un problema, yo no me sentía bien cantando, o sea, la primera vez que era bachata, eso fue un acuerdo mutuo, decidimos que lo vamos a dejar aquí el proyecto, porque vamos a trabajar solos. Luego de ahí, donde entré a la agrupación de Jason Guzman, no me sentía cómodo cantando música típica, no, me encanta escucharla, pero cantarla no. Entonces hablé con el empresario, le dije que me quería ir porque no me sentía bien, o sea, tú no te sientes bien, imagínate. Por suerte, dejamos el contrato hasta ahí, que era un contrato de cinco años, y lo rompimos antes del año, sin ningún tipo de problema, porque seguí trabajando para ellos, yo era el productor musical de ellos, o sol, y por eso no tuvimos ningún tipo de problema, incluso recibí el apoyo de su empresa para mi proyecto de bachata cuando salí de ahí, o sea, que no fue por ningún tipo de problema. Mira, mantener una orquesta no es fácil, los músicos, traslados, todo ese tipo de cosas, ¿qué conlleva mantener una banda? O sea, eso es fuerte, sí, eso es muy fuerte, porque estamos hablando de ocho personas, o de ocho a diez personas, y tú sabes lo difícil a veces que trabajar con dos, imagina con diez, cada cual con necesidades y problemas diferentes, es difícil, pero en mi caso yo me lo disfruto, son muchachos que están conmigo, la mayoría son de allá de Tenares, están conmigo desde el 2008, este proyecto yo lo ven como de ellos también, o sea, lo sienten, no es como algunos músicos que trabajan por su dinero, estos muchachos que trabajan conmigo no es así, si bien yo lo trato como debe ser, no soy una persona que me aprovecho de eso para sacarle ventaja, no, yo lo trato como debe ser, pero si en algún momento yo necesitara que ellos se sacrifiquen el cien por ciento, yo sé que ellos lo hacen, y en mi caso no es tan difícil por ese motivo, pero sí, una orquesta, eso es algo que incluso siento que la bachata, al igual que le pasó al merengue tiempo atrás, eso es una de las cosas que se le ha dificultado más, y es que no todos los artistas, a diferencia de la música urbana, no todos los artistas pueden decir, me voy a lanzar con un proyecto, empecé a llamar músicos, con los escasos que están hoy en día, como habíamos comentado detrás de cámara, que los chamaquitos hoy no están aprendiendo a tocar, los chamaquitos hoy no están en eso, entonces hay una escasez de músicos, cuando el artista nuevo decide lanzar un proyecto, y buscar los músicos, eso es el primer obstáculo que tienen, hay muchos que ni siquiera lo logran, porque un músico que está seguro con fulano, no se va a ir con este muchacho, yo estoy empezando un proyecto y eso, y ese es el primer obstáculo que presentan los artistas nuevos. Fíjate, las redes sociales son una plataforma indudable, y en estos momentos, el algoritmo de TikTok, que no está presionando mucho como las demás redes, permite que la gente llegue un poquito más lejos y que tengan plataformas, sin embargo hemos podido ver que de los bachateros ahora mismo, tú estás realmente escalando mucho a través de esa red social, ¿cuál es el impacto que ha tenido tu canción en esa plataforma de TikTok? Es increíble, tengo un amigo al lado aquí, que me hablaba de TikTok hace un tiempo, y yo le decía, soy de loco, yo tenía TikTok, pero era el niño mío que lo usaba, yo no, no me hable de eso, yo usaba Instagram, como tú puedes Instagram, hacer publicidad, Facebook, de TikTok yo no, porque lo que veía era como mucha lo que era, pues hace como apenas 10 días o 11 días más o menos, otro compañero, otro colega, me dice, me envía como 8 videos o así de 10, me dice, sube esos videos, que son contenidos, yo le digo, ¿y dónde tú encontraste esos videos? Dice, en TikTok, que la gente está subiendo, cuando entro, te estaba hablando de 10 días, entro y hay 131 videos en una página que lo subió, 131 personas haciendo la canción, cantándola, no dije solamente, no, cantándola, o sea que se la saben, pues yo me puse para eso, y solamente el día de San Valentín, subieron 520 videos del audio que yo subí, o sea, 520 personas, videos que dentro de lo que subieron, hay con millones de reproducciones, o sea, hay dentro de esos videos que subieron, hay virales, ahora mismo yo estoy enamorado de TikTok, o sea, estoy, ¿qué es TikTok? ¿A qué se debe, a qué tú crees que se debe una canción, que salió hace mucho tiempo, y vuelve y se renueva ahora? Eso es un misterio, y está pasando con muchas canciones, si tú te puedes dar cuenta, ahora mismo es una canción de Yo Casarante, que está pegada, que él la lanzó hace unos 15 o 20 años, cuando viene a ver María ahí, lo mismo pasó con una bachata de Luis Miguel de la Madre, el Sultán, y ha pasado esa historia como con 3 canciones, que la lanzaron hace 20 años atrás, y hoy en día viene y se pega, yo miro como que le está pasando eso a mi canción, y claro, la mía no es tan vieja, estamos hablando de, o sea, comparándola con esa, y veo como que le está pasando eso, no solo en TikTok, me llegan muchos reportes de la calle también, las mismas emisoras, los lugares, incluso me enviaron un video de emisoras que tú sabes, que tú no tienes ni contacto con esas emisoras, sonando, y tú le ves el dial que está ahí, y los amigos, la persona conocida, mira, te escuchan puesto plata en tal lado, entonces, eso es lo que te da a entender que la canción como que volvió a renacer, o sea, eso no hay una explicación de eso, que la gente le cogió con eso, y eso es lo que está pasando, gracias a Dios. Hay muchos artistas que quisieran tener la oportunidad, no solamente de interpretar las canciones, sino de poder componer, pero llegar más lejos aún de componerle a un artista ya reconocido, eso es un gran logro. En este caso, ¿cómo se da lo de componerle al príncipe Frank Reyes? Eso fue una de las bendiciones que me ha pasado, gracias a Dios, en este camino. En el 2015, cuando yo decidí entrar a la agrupación típica, pues dejo mi proyecto de bachata atrás, en ese momento yo no grababa en mi propio estudio, grabamos en el mismo estudio, Frank Reyes y yo. Pues ahí Frank escuchó la canción, porque en verdad yo no se la compuse a él, era para mí, pero él la escuchó y le gustó. Bueno, yo en ese momento yo iba a dejar la bachata atrás, básicamente, me iba a cantar música típica, y le di la canción. Bueno, entonces, tuvimos, tuvimos tanta, voy a decir suerte, de que fue la bachata número uno en ese momento. En el 2016, sin decirle que porque era mía ni nada de eso, esa fue la bachata número uno. Refrescale al público, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama ¿Cómo sanar? Es de Frank Reyes. ¿Cómo sanar un corazón que está herido? ¿Cómo borrar la cicatriz del amor? ¿Cómo allantarlo para que cobre fuerzas? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? Esa es la canción que, gracias a Dios, en ese año fue nominada como bachata del año. Y todavía hoy en día, los reportes de esa bachata a nivel internacional son increíbles. Qué bien. ¿Y tu gente de Tenares, te apoya? Uf, yo soy, yo soy de lo poco que, ¿cómo se dice esta frase? De que, ah, que nadie profeta en su tierra. Sí, sí. Yo cambio eso, en mi pueblo yo soy full, o sea, todos me apoyan, mi mejor representación y mi mejor actividad se dan allá, por eso yo soy tan loco con mi pueblo. Tú llegas y la gente full te apoya. Yo llego full, exactamente, sí. Menciona algunos artistas de renombre con los cuales tú hayas grabado. En el, por eso te dije ahorita, no quise seguirle agregando, en el 2015 cuando yo entré con Jason, ahí fue donde tuve la oportunidad. De hacer grandes amistades dentro de la, de la, de la industria de la música, así, de esos, de esos grandes artistas, no solo de, de la bachata, sino de la música típica también. En ese momento nosotros salimos con una canción, se llama, no me diga que no, compuesta por este servidor. Y interpretaba al lado de, de, en ese momento los, 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 los tequeteques que estaban, recuerdo tener una canción, se llamaba Máquina. La tenían pegada, ya tú sabes. Y salimos con esa canción en colaboración con ellos, Carlito Wey, Cristin Tizán, los tequeteques. Y luego con Luis Vargas, grabó una canción, se llama Maltratado. Tuvimos la oportunidad de, de trabajar con muchísimos artistas, de Luis, de, Leonardo Paniagua, también fuera de ahí. Ya como me estaban viendo dentro de ellos trabajando, tuve la oportunidad de producirle una, de dirigirle la voz completa de la, de la producción del varón, el varón de la bachata. La canción, seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, esa y toda, esa producción completa, tuve la oportunidad de producirla. Y otros artistas, Crispy, Giovanni Polanco, también, que, en ese momento, Wilman Peña, también, muchos artistas, tuve la oportunidad de trabajar en, en ese periodo que dura en esa agrupación. Dentro de las cosas que tú has subido, tú tienes un cover que es de Noriel, Nicky Jam, y tienes uno de Rake. ¿Tú has tenido alguna reacción o respuesta de parte de ellos? No, no. Ellos no. También hay, hay más covers que son, te puedo decir, mis favoritos. Le invito a la persona que entra a buscarlo. Tengo uno que se llama Me Equivoqué. Lo canta María José. Es uno de mis favoritos. De Thalía, no me enseñaste. Bueno, hay mucho ahí. Pueden entrar a mi canal, Felix Anthony Music. Van a encontrar muchos, muchos covers hechos bachata. Hablando del canal, tu canal está monetizado. Sí. Háblanos acerca de esos chelitos. Suelta la sopa. No, yo no tengo mucha información de eso. ¿Cómo que no tienes el mazo? Mira qué pasa. Yo te hablé de aquellos tiempos cuando yo me fui a Santo Domingo a grabar las canciones, que lo que llevé fue, no recuerdo la cantidad. Desde ese momento hay una persona que está trabajando conmigo. Ese ha sido, ese ha sido mi soporte, mi todo en esto de la música. Incluso es el responsable de que en YouTube nosotros estemos con esa organización logrando monetizar el canal. Ya hace tiempo que lo tenemos monetizado. Cumpliendo anualmente con los requisitos de YouTube. Creo que son 3.000 o 4.000 horas. No sé exactamente. Porque como te digo, él es el que maneja esa parte. Mis canciones están en todas las plataformas digitales. Salen canciones de una vez tú las puedes buscar. Y él es el responsable de cada una de esas cosas. Él es el que sabe lo que entra, lo que sale y todo. Yo no sé nada de eso. Dios quiere. Mira, me gustaría saber realmente acerca de cuál es la valoración que tienes tú acerca del futuro de la bachata. Porque la música urbana, dicen algunos, que le ha quitado fuerza. Este, hay, yo he visto entrevistas y me voy a poner el nombre. Pero hay un equivoco muy grande en lo que se dice de la bachata. No es porque canto bachata, porque yo soy sincero con las cosas. Música número uno aquí, música urbana. ¿Qué le sigue la bachata? Pero, yo analizo siempre lo que está pasando con la sociedad. Augusto Luna, colega mío, viene siempre, me abre los ojos, muchas cosas. Me dijo algo y me hizo analizar y salir a investigar y me di cuenta que es verdad lo que él me dice. Tú vas al monumento y le das la vuelta. Vamos a decir que hay 10 negocios. Y si hay 10 negocios, en 7 tú vas a escuchar bachata. En 7 negocios tú escuchas bachata, en el monumento. Pero así coge para, tú te vas a San Francisco de Macorí y pasa lo mismo. De 10 negocios que tú escuchas, tú escuchas al menos a la mitad, no te voy a exagerar, tú escuchas bachata. Entonces, ¿qué sucede? La bachata no ha caído. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con la bachata? Aquí no es esta y está nuevo. Al menos que estén haciendo el trabajo para pegarse. Porque yo conozco muchos artistas, vienen, graban aquí y ya. Ellos creen que ya porque grabaron se van a pegar. O sea, no salen a trabajar esos discos. No salen como antes a mostrarlo, a enseñarlo al público. Ni tú lo vas a dar el calor en las redes sociales. Entonces, la bachata, cuando ven y explote uno, que los otros empiecen a trabajar porque no están trabajando, ese es el problema. Ah, que no hay artistas nuevos y se ponen bravos los nuevos talentos cuando dicen eso. Hay artistas nuevos pero no están trabajando. Es como si no hay. No se pueden poner bravos. O sea, cuando estos tigras van a la entrevista y dicen, no, que no hay artistas nuevos. No hay porque no están trabajando. O sea, somos pocos los que estamos haciendo un esfuerzo para que la gente conozca nuestra música. Porque ellos creen que porque graben y se sienten ahí ya, hicieron el trabajo. El trabajo grande está del porque tú grabas. Mostra eso de esas canciones y enseñar. La bachata está en uno de sus mejores momentos. Porque tú te das cuenta, siempre hay artistas que tienen bachata pegada. Raulín siempre suena. Antoni Sando siempre suena. Fran Reyes. Zacarías. Evi Martínez. Ahora mismo yo casarán, después de muestra pegada como tres temas. Entonces, dime tú. La bachata sí en su momento. ¿Tú conoces personalmente al chaval? Sí. Ok, bueno. Él hizo unas declaraciones. Esta es la pregunta que yo voy a hacer, que quizás me voy a extender más. Por el motivo de que él estaba hablando acerca de que ahora hay más posibilidades de tú poder avanzar en la música. Porque en el tiempo de él no era lo mismo. Sin embargo, hay unos que dicen que no es tanto así como él dice de que no se está haciendo lo que se debiera hacer. Sino que los grandes no quieren apoyar a los pequeños. Nosotros hemos entrevistado al baterista de Evi Martínez. Hemos entrevistado a un joven que lo comparan con Prince Royce. O sea, hemos entrevistado personas con mucho talento. Pero, ¿qué tú opinas acerca de esa versión? ¿De que realmente es que, como dice el chaval, que no se está haciendo lo que se debiera hacer? ¿O es que los grandes no están apoyando a los chiquitos? El chaval tiene toda la razón a lo que él dijo. Yo lo apoyo al 100%. Y es básicamente lo que yo te dije, pero en otras palabras, es que no están haciendo lo correcto. Mira qué pasa. Los artistas nuevos quieren que los viejos lo apoyen. O los que ya están establecidos que lo apoyen. Y no debiera ser así. Porque el chaval tiene razón en lo que dijo. Ellos recibieron apoyo de disquera. No apoyo de otro artista que vino y te apoyó. Eso no. Eso aquí no, no, no. Y nunca ha sido así. Y es mentira. Si el chaval viene y graba conmigo, graba con él. O que se va a pegar con el que grabó. No, eso no es así. Porque la música tiene otra base. Yo conozco colegas que han grabado con Antonio Santos, con Frank Reyo y no se pegaron. Porque esa no es la base. La base es en parte de lo que dijo el chaval. Hay que ver qué es lo que tú estás grabando. Porque tú puedes grabar 10 temas y de esos 10 nada más servir uno. Bota los 9 que no sirven. Elige el que sirve. Tú como un cantante nuevo eres que debes hacer la diligencia para llegarle a la gente. Porque tu proyecto no puede recaer sobre el hombro de otro artista que se vio en la misma situación. Y hizo lo mismo. No necesitó la ayuda de otro. Ahora dime, ¿cuál artista puede decir en la bachata? Puede decir, ok, se pegó porque el otro lo ayudó. Ninguno. Ningún artista ha subido porque el otro lo pegó. Eso es mentira. Eso aquí no se da. Aún ven ahí lo graben y eso no va a pasar. Porque ya lo han hecho. No, y la fama y el talento no se endosa. No se dice, yo grabé contigo ya automáticamente porque la gente es lo que le guste a la gente. Exactamente. Quiero, para finalizar, te doy dos preguntas en una. Una es si tú has pensado incursionar en otros géneros musicales como la salsa, como el merengue de orquesta, en cuanto a grabación. Y también me gustaría que tú dijeras acerca de si tú has pensado hacer una gira. Lo de incursionar en otro género, ya hoy en día tú no puedes ser bachatero y ya, como antes. El bachatero nada más cantaba merenguito y ya de cuerda. No, yo tengo incluso, tengo reggaetón, tengo trap y salsa y música con, como se dice, acústica. Porque ya, como que la persona hoy en día no está preparado para sentarse a escuchar nada más bachata. Yo, en lo personal, cuando escucho cinco o seis canciones del mismo género, ya yo quiero que me pongan otra vaina. Como para relajarme y, ¿qué? Después voy a ir y póngala. Entonces, si voy a lanzar una canción, una producción de diez canciones, como está la cosa hoy en día, lo lógico es que le ponga de diez, seis bachatas. Pero las otras cuatro canciones, en mi caso, yo las voy a mezclar, salsa, reggaetón. De hecho, ya tengo lo que es la salsa y el reggaetón, ya yo las tengo. Y la acústica también. Pero no me voy a desenfocar de mi bachata, tú sabes. Pero sí, mi producción va a tener muchos colores. Lo de la gira. Yo he tenido la oportunidad de hacer una gira desde el 2015, cuando estaba con Jason. Ellos viajaron toditos. Pero yo, ahora mismo estoy esperando cita, de una manera, por residencia, de mi padre, que me pidió en el 2014. No quise, yo pensaba que iba a salir incluso más rápido. Lo que pasa es que la pandemia atrasó todo. Ya yo, en este tiempo, debía de estar allá. O sea, en cuanto al tiempo se refiere. Pero la pandemia la atrasó. Yo tengo incluso, desde el 5 de enero, ya tenemos un año atrasado desde que debió llegar la cita. Y tú, tú tienes tu esposa y tus hijos. Sí, yo vivo con mi esposa aquí. Ok. Pero allá me está pidiendo, quien me está pidiendo es mi padre. Y eso es lo que me ha como frenado de buscar visa y esa cosa. Porque yo sé el trote que se coge. Porque yo, todos mis clientes son de Estados Unidos la mayoría. Yo aquí en República Dominicana le grabo al 10% de los clientes míos de aquí del estudio. El 90% son de Estados Unidos. Conocó la vida de allá. Yo sé todo lo que se mueve allá. Aparte de las referencias de mi familia, de mis padres, de mis madres que viven allá también. Y no es como la gente piensa. Yo no tengo esa fiebre de que todo usted tiene. Yo sé que eso me va a llegar y no lo voy a desaprovechar de que como no, no voy para allá. Me gusta conocer, me gusta explorar cosas nuevas. Pero de esa manera. Yo me siento bastante bien aquí. Por eso quizás es que no me he visto en la... Porque yo aplico para... Desde que, como te digo, desde que estoy en esa agrupación en 2015. Ya lo aplico para buscar mi visa y eso. Pero no lo he querido hacer. Bueno, pues para que tú motives a los que te están viendo a que se suscriban al canal y tú le das a tus redes para que te sigan. Claro que sí. Yo quiero que vayan al canal de YouTube y busquen canciones como... He decidido, Félix Anthony, Mejor Me Quedo Solo, Se Acabó, Mi Nena. Hay muchas canciones ahí. Nosotros tenemos aproximadamente dos álbums ya completos. Con sus videos. Y en Instagram y TikTok me pueden buscar como... ArrobaFélixAnthonyMeomusic. En Facebook, Félix Anthony. Así que ya ustedes saben, vayan, denle a seguir, busquen esas canciones, compártanla con sus amigos y si les gusta, pues suban su videíto también. Bien. Bueno, para concluir, hemos tenido la presencia en este día grata de Félix Anthony con nosotros y le exhortamos a suscribirse y mantenerse actualizado a través del periódico La Hoja RD. Dale para allá.